Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Tenemos compras variadas porque he mezclado juegos de Amazon nuevos con juegos usados de Cash Converters. Hemos hecho ahí un Megamix y empezamos por un juego de Switch. Empezamos por los nuevos de Amazon y este lo bajaron durante el Black Friday a $19.95. Sin el IVA se nos queda a $16.50. Y es Art of Rally Deluxe Edition, un juego de rallies bastante original con un colorido y unos gráficos muy particulares. Viene solo para un jugador, no tiene modo cooperativo, ni competitivo, ni online por ningún lado. Y viene en inglés, castellano y francés. Ahí veis las tres screenshots para que veáis más o menos cómo es. También por la portada os hacéis un poco idea. Dice Art of Rally te permite experimentar la época dorada del mundo de los rallies en una estilizada experiencia. Compite por todo el mundo en etapas llenas de color y consigue el primer puesto en los eventos diarios y semanales. Conseguirás dominar el arte del rally. Drive Legendary Cars in a Colorful World. Juego muy interesante. Art of Rally. Vamos con Play 4 de esta saga, por así llamarla, porque tiene dos juegos. Se llama Remoderd. Este es el primero, que se llama Tormented Fathers. Padres Atormentados, como yo mismo. Y la segunda, son juegos que no se ven mucho. Compré para Switch el pack doble, que venían los dos, versión japonesa. Y en Amazon Japón compré el segundo, que es el Broken Porcelain, versión americana. Y ahora sí, se puso barato. De repente apareció en Amazon la versión europea. A ver, sí, vale. Viene en multidioma. Y este salió por menos de 20 euros. Algo menos de 20. De Stormwind Games. Darryl Arts. Distribuye Soedesco. Y vamos a leer la parte en castellano. Dice, cuando Rosemary Reed intenta averiguar la historia de una niña desaparecida, se ve envuelta en una pesadilla sin escapatoria. Se está fijando, porque igual el otro remover está por aquí. ¿Dónde estás? Redman. Ah, mira. Es que lo tengo aquí detrás. Acaba de mirar de rejo. Vale, este es el segundo, ¿veis? Que versión americana que tiene el calificativo de Admature, adulto. Bueno, pues ya tenemos esta saguita, los dos remover. Siempre digo que qué bueno tener los juegos por orden alfabético. Vamos con 3 de Play 5. Y yo creo que son tres juegos, cada uno en su estilo, muy interesantes. Empezamos por uno muy conocido, porque ya se ha convertido en un superventas, que es Blasphemous 2, la segunda entrega del juego español de Game Kitchen, que es un metroidvania, basado en la imaginería de la Semana Santa, ¿verdad? Y el tema católico. La penitencia nunca termina. Viene también en portugués y en italiano. El penitente se despierta, una vez más, para librar una lucha sin fin contra el milagro. En Blasphemous 2, sumérgete en un peligroso nuevo mundo plagado de misterios y secretos que desentrañar. Y ábrete paso entre enemigos monstruosos que se interponen en tu objetivo de terminar el ciclo de una vez por todas. Vale, este yo ya lo había pillado en Switch, pero en el Black Friday lo bajaron en Play 5 y se me quedaba, creo que también en torno a 20, y decidí pillarlo, porque el 1 ahora mismo es un juego difícil de ver. Y aunque este haya vendido más, digo, bueno, por si acaso, es un juego que merece la pena tener. Y eso sí, también tener en cuenta que hay anunciadas unas ediciones coleccionistas, que no han salido cuando salió el juego normal, pero que van a salir, no sé si han salido ya o en breve, para que también el que lo quiera tener en cuenta, pues que tenga esa información. Aquí distribuye los amigos de Team Seventeen, una compañía que yo le tengo bastante cariñín. Y ahora vamos con un juego de Pigs and Love, Bingeful Guardian Moonrider, otro que bajó bastante. Y este también es un juego de acción, Run and Gun, Frenetic Action, worthy of the best 16-bit arcade games. Acción frenética, digna de los mejores juegos de 16 bits. Supera 8 niveles explosivos, descubre sus secretos y enfréntate a muchos enemigos. Fijaros que aunque sean engendros mecánicos, ¿no? Samurai mecánicos, esta captura de pantalla recuerda horrores, por ejemplo, a Ghosts and Goblins, ¿no? Es que es súper parecido. Esto sería la gárgola, aquí el hombre, pues, saltando. Y, bueno, Gear Up and Prepare to Battle Your Creators. Pigs and Love Games. Vale, aquí pone 001. Entiendo que es el primer juego de Pigs and Love que sale para Play 5. Entiendo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido este 001 aquí. Porque ellos suelen numerar sus juegos. Y el último para Play 5, bueno, un juego que no necesita ninguna introducción. Y no estaba en mis planes pillarlos porque es un juego, a ver si sabéis cuál es, que cuando lo jugué en su momento, lo pasé, me lo pasé en la One. Tuve que, no me acuerdo por qué, al principio del juego dejé de jugar un tiempo por X motivo y luego me costó retomarlo. Pero que me costó horror y luego ya me enganché otra vez a la mecánica del juego y, obviamente, lo disfruté mucho. Pero tuve ahí un poco de problema a la hora de retomarlo porque son juegos que, si no los juegas de continuo, pierdes el hilo y luego cuesta un poco. Bueno, es The Witcher. The Witcher 3. Wild Hunt. Y esta es la Complete Edition. O sea, para Play 5 la han llamado Complete Edition. Por ejemplo, la de Play 4 que era Game of the Year Edition o algo así. Bueno. ¿Qué trae esta edición del famoso juego de Geralt de Rivia de CD Projekt Red? Primero aquí te pone más de mil premios, incluye mejoras visuales, también salen portugués, todas las expansiones del juego. Y objetos adicionales inspirados en la serie de Netflix. O sea, que le han metido también cosas de la serie. Que yo la serie la verdad que no la he visto. Mi mujer sí la vio. El juego más premiado de una generación, ahora mejorado para la nueva. Eres Geralt de Rivia, un cazador de monstruos a sueldo. Bueno, etcétera, etcétera. Incluye Expansion Pan, Hearts of Stone, Blood and Wine y todos los DLC. Bueno. Lo vi a 1995. Sin IV a 16 y medio. Y como ya tengo la Play 5, dije capaz, capaz que lo empiezo a jugar ya del tirón, sabiendo un poco y disfrutando así de todo. O haciendo, obviamente es un juego que puedes hacer cosas diferentes en cada partida que juegues. Y me lo estoy pensando en volver a jugarlo. No inmediatamente, pero sí igual a medio plazo. Porque es un juegazo. Y ahora vamos a enseñar unos juegos de segunda mano de Cash Converters. Empezamos por este FIFA 18, que no tenía yo el FIFA 18 de One. Los FIFA tampoco se ven tanto, de segunda mano. Los de Play 4, por ejemplo, sí. Y este a un euro, pues lo pillé. Y con Cristiano, cuando todavía estaba en el Madrid, los Juegos del Mundo. Y bueno, pues FIFA, que ya no existe como FIFA, ahora es FC. Pues no puede faltar, obviamente, en una colección de cualquier tipo. Aunque hay mucha gente que les tiene tirría a los FIFA, pero son los juegos más populares, son los juegos más vendidos. Y son historia viva del videojuego. Y como no valen ni un duro, un euro en este caso. Y vamos ahora con tres juegos de Wii. La verdad que hacía tiempo yo creo que no pillaba tres juegos de Wii, así del tirón. No es que sean grandes maravillas, porque tengo el catálogo muy... No completo total, pero bueno, bastante completito. Y lo que me falta son juegos difíciles. Y obviamente no se ven en los Cash. Pero bueno, aquí tenemos este We Love... No, We Cheer. Que nosotras animamos, ¿no? De Cheerleaders. Y la gracia es que es de Bandai, un juego japonés, y distribuye 505. Bandai Namco, o sea, que es un juego japonés. Aunque aquí igual la gente no lo piense. Y bueno, un juego de ritmo baile. Y probablemente este es muy divertido. Todos queremos un poco de animación en nuestras vidas. Viene totalmente en castellano. Que también es un punto a favor. Que también es un juego japonés. Trae su manual, sus advertencias. Y fijaros que el manual es a color. O sea, que es por 2.50. Aunque a priori parezca un juego bastante roñoso. Es de Bandai Namco. Distribuye 505. Viene completito. Totalmente en castellano. Manual a color. Y obviamente, seguramente, tenga multijugador. Que no lo veo por aquí. Sí, modos de juego. A ver. Quema calorías con el modo entrenamiento. Compite para llegar a ser la capitana del equipo. Juega hasta con 4 jugadores en el modo duelo. Y enseña a todos quién es la número 1. O sea, que también tiene multiplayer local. Así que, un jueguito más que interesante para la colección. Y que seguramente, al ser japonés, tenga alguna gracia o alguna bizarrada propia de los juegos japoneses. Y luego tenemos dos juegos de la saga Madagascar. Pero dos juegos totalmente diferentes. Porque uno es el Madagascar Karts. Que es el Mario Kart de Madagascar. Serían Madagascar Karts. Podrían haberlo llamado, ¿no? Hubiera quedado más chulo, ¿no? Madagascar Karts. Ya llevo a escribir a la gente de Activision. Si le tenéis que haber llamado Madagascar Karts. Que hubiera quedado re chulón el nombre. Conducción salvaje. Tiene cooperativo local a 4. O sea, que también muy interesante esa opción. Y este sí cuesta un poquito más. 6 euros. Pero bueno. Me rasqué sin problema. Este no trae manual de advertencia. Pero sí trae manual de juego. En blanco y negro. Eso sí. Y ahí tenemos el disco. Disco blanco. Con el logo. Bueno. Sobrio. Pero resultón. Y el otro de Madagascar. Es Madagascar 3. De marcha por Europa. Este digamos sería un spin-off de la saga. Porque la saga va con las películas, ¿no? Ahí era que iban a un circo. Si mal no recuerdo. Por Europa. Los animales protagonistas. Este costó 5. Pero bueno. Juegos que no tengo en Switch. Yo creo que pagar 5 euros o incluso 6. Pues no. No. No está nada mal. Aventura en 3 pistas. Increíbles. Juegos de circo. Diversión para 2 jugadores. Bueno. Pues esto parece que son pruebas de circo. O minijuegos. Y este es de Distri Publisher. Y también aquí pone Bandai Namco. Y en el disco solo veo que pone Distri Publisher. Y bueno. Y DreamWorks. Que son los propietarios de los derechos de las películas. Viene esto. Ah, lo de la peli. Y un manual. Tochete. En blanco y negro. A ver si es que es multidioma. Sí, vale. Viene italiano. Ah, es multidioma. Vale. Esta es la parte español. Inicio. Pantalla de juego. Pantalla de menú. Guardar partida. Controles de juego. Garantía 90 días. Atención al cliente. Vamos a ver si tenemos las pruebas. O alguna. No. Misiones. Perfiles extras. Bueno. La verdad que la parte de castellano es muy... Es que viene en todos los idiomas. Viene en finlandés. En portugués. Bueno. Ya hemos terminado el vídeo. Entonces vamos a repasar estas comprillas. Teníamos de segunda mano. En Cash Converter. Tres juegos de la Wii. Los dos de Madagascar. El tres de Marcha por Europa. El Karts. Y el Witcher. Y luego de la One. El FIFA 18. Y ya sí. Los juegos nuevos. Muy interesantes todos. Tres de Play 5. Dos digamos indies. El Blasphemous 2. El Vengeful Moonrider. Y un triple A. Como es el de Witcher 3. Wild Hunt. Edición Complete. Complete Edition. Teníamos de Play 4. Pues para completar. La saga Remoder. El primero. Que no lo tenía todavía. Tormented Fathers. Y el juego de la Switch. De conducción. Indie. Con un estilo muy muy particular. Muy interesante. Art of Rally. Pues ya hemos terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Aquí en Randy. Que no falte nadie. Gracias por ver el vídeo.